Ven, dale pa' acá y no meta la pata, es que está morro y cualquiera se emborracha. Pásame la leña, pasa, pásame la leña, pasa, pásame la leña, 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 pásame la leña. La fogata tiene fuego, está prendida y cuando se dice a bebé, bebamos todos los días, no le pare a eso, mejor pásame una fría, que estamos encendidos y en bacanería. Bajé ratatá y vamos a gastar, menor en el coro que vamos a mezclar, ven, dale pa' acá, que estamos activos y nos vamos a emborrachar. Siempre gastando, siempre encendido, metido en coro con los panas míos, tenemos dinero, tenemos la vaca, y si tú me tiras, vi tú la maca, vi tú la maca, 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 y si tú me tiras, vi tú la maca, 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 y si tú me tiras, vi tú la maca.